¡Buenos chicos! ¡Pues guato! ¡Gentes de nuevo! ¡Soy Sky y te vamos a ver un nuevo vídeo de toma de vuelta en... ...Pixelmon... ...Lucky... ...Blocks... ...Con trolero tutos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Así sí! ¡Así sí! Me encanta cuando dices... ¡Soy trolero tutos! ¿Es como...? ¡Soy trolero tutos! Tiene la boca como cuando dices arriba España, ¿sabes? Pues algo parecido. ¡Arriba España y abajo los... ¡Arriba trolero tutos! ¡Troleros! ¿Por qué abajo los troleros, tío? ¡Estás comprado Switch! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Vas a hacer directos conmigo? ¿Contigo? En plan... ¡Caro! ¡Piénsalo! ¡Al Mario Kart! No, escúchame. Hacemos directos divididos. Tú en tu canal haces Shiny Haunting y yo en mi canal el mío. Ah, vale. Lo veo. Y hacemos apuestas. Al que salga antes... Paga el Netflix de ese mes. Oye, poca broma. Poca broma, eh. Ya lo iremos viendo, chicos. Dicho esto... Estamos en una nueva batalla de Lucky Blocks. La cual... ¿Te fijas ya en el Pokeballs? ¿Te das cuenta que en el Pokeballs ya? ¿Qué has hecho? 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 ¿Has puesto un cofre con...? Por supuesto que no, ¿verdad? Claro que sí. Yo me he hecho un cofre aquí. ¡Pim! Yo tenía un cofre ahí. A ver el tuyo. A ver tu cofre. A ver si tu cofre mola. A ver tu cofre. Exactamente igual que... Pues mola, el mío mola más. Pues el mío mola más. Eso es como el típico... ¿Cómo lo llamabas tú, tío, al youtuber este? No digas al youtuber. Dilo como lo llamas. ¿Sabes de quién hablo? ¿Qué? Hay un youtuber al que tú le llamas una cosa. Pero no digas al youtuber. Dilo que le llamas. Al de... ya sabes que me decías... Buah, este es un... Tiene cara de... Un cuñao. Eso. Pues lo de... Lo de... Es que no me salía lo del cuñao. Pues lo de... La mía es mejor. Eso es muy de cuñao, eh. La mía es mejor. Tú sabías. El fútbol qué. Bien, el fútbol, eh. Tú sabías que... No sé si esto es... En Murcia era... Hay un árbol... Que es el más grande de toda España. Creo que son 115 metros o así de árbol. Eso es tema de conversación de cuñao total, eh. Escucha, escucha. Escucha. Pues tu cuñao... Ha visto una más grande aún. O sea, anda. En mi pueblo. En el parque. En la plaza. No hay una más grande. Pero tu cuñao ha visto una más grande. En fin. Dicho esto... El de Bresa es una mierda. Eso también. Sí, sí. El punkey, bueno. Puma, eh. Eh. Y poco se habla... Eh, eh. Que se están dando, hostia. Sí, bueno. Da igual, déjalos. Poco se habla de que Antonio sigue en los vídeos. No se escapa de una, eh. Antonio, Antonio. Yo flipo con Antonio, la verdad te lo digo. Pero bueno, va. Abre, abre. Hombre. Sharpedo. Tirtouga. No, es Capracosta, ¿no? En verdad. Poplío. Wimpot. ¡Ohhhh! Ya está, tío. Un SAT-2. Yo me puedo coger, me puedo abrir la puerta e irme, tío. Tú ya has acabado, ¿no? Yo ya he amochado este vídeo. Ahí va. Yo este vídeo ya puedo doblar la servilleta. ¡Tucanón! Toucanón. Tú sí quieres un canon. Tú, tío. ¡Que no ataques! ¡Ostras! Vale, espera, espera. No habrás muchos a la vez porque se está buggeando el juego. Espera, espera, espera. Es que se ha empezado a abrir Lucky Blocks y te has venido arriba. ¿Por qué? Se están inflando. Es que no puedo escapar del Wobufet. Es medio irretrasado. Pues lo mato. Tienes un Wobufet. No, no, no lo he capturado. Lo ha matado. Mira. Pues no. Tu Ocean. Eso yo no lo quiero. No sé de quién vi un vídeo, tío. De Pixelmon era. Le sale un Tu Ocean y dice este es legendario, ¿no? Yo estaba flipando. Me estaba riendo. No sé de quién fue el vídeo. Mira. Buah. Dice ya está. Ese sí que tendría que ambushar. Toma, Riperior. Que guapo. Cuidado, eh. Tranquilo. Te he visto que no. Hoy va. Es enorme. ¿Qué le pasa a ese dragonite? ¿Qué le pasa a las patas? Las tiene oscuras las patas. ¿Has visto? Madre mía. Los yogures. Los danoninos. Los danoninos, chaval. Toma, una blasa. Siempre te tocan blasas, tío. Es que las blasas me tienen mucho cariño. Las blasas. Tú piensas que yo las blasas... Cuántas... Cuántas monedas me han dado... Por cierto, tengo una blasa en gimnasio hoy. Espero que me haya dado 50 monedas. Tengo que salir y dejar algo. Te voy a abrir aquí, ¿vale? Sí, tú abre, tú abre. Hay un withing. Un withing center. Otra blasa. ¡Ahí va! Un carracón. Vale, vamos a estar por las ultrabolas. Déjate a superbolas en paz, que no soy bien pana. Vale, 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 tío. Toma ultrabola. Empoleon. Toma ultrabola. Toma ultrabola. El Gislash. Toma ultrabola. ¡Lucario! Es la primera que me sale Lucario, creo. Tío, dos iguales. Hunchcrow. Este mola Shiny. Yo tengo este Shiny en Pokémon GO. ¿Tú sí? Yo lo podría tener. Un Flareon. ¡Guda! Pues sabes que... Ha salido Cresselia en Pokémon GO. Sí. Sí, pero vamos. Tengo dos ya, eh. ¿Cuántos? Dos ya. Yo, mira, tengo... Ninguno. Pues... Hunchcrow va súper bien contra... ¡Eh, Mew! Hunchcrow va súper bien contra Cresselia, tío. Lo está usando un poco. Increíble. Sí, sí, con Cresselia. Es abismal. Es abismal como va. O sea, es una locura. Es un pachacho. ¡Hace! Lo hace el Shiny, tío. Shiny, no. ¿Si te imaginas el Shiny? No sé. Pero Shiny no. Estaría guay. ¡Oigo! Un Chorizard. Chorri. Un Chorri. Chorri. El Chorri Castro. ¡Oigo! Absol. Kling Clang. Kling Clang. Empoleon. ¡Empoleon! ¡Empoleon! ¡Bum! Empoleon está basado en el susodicho... ¡Oigo! Venga, ya, tío. Sabe Franco. ¿Por qué he dicho Franco? ¿Por qué he dicho Franco? No sé. He intentado procesarlo. Abre tú ese. Es que... Es que ha salido antes un Swampert y estaba pensando en cómo se llamaba el Swampert de mi... de Pokémon... Ábrelo. De mi serie de Pokémon... Eh... El Platino. Y se llamaba Franco. Franco, ¿no? El Giratina. Te lo juro. No sé si es que no es Giratina. Lo que pasa es que, claro, ha salido Giratina. Eso por alguna extraña razón. He dicho Franco. ¡Hostia! ¡Pero qué guapo! ¡Dios mío! ¡Qué cosa más bonita de Pokémon, tío! ¡Oye, es brutal, eh! ¡La Virgen! ¡Ya tengo miniatura! ¡Ya tienes miniatura! ¡Ya tienes miniatura! ¡Ya tienes miniatura! ¡Dios! ¡Qué bonito es! Esa de mío, tío. Vale. Puedes abrir solamente dos más. Espérate. Ánimo, eh. ¿Solo dos? Solo dos más. Y puedo usar uno en el batalla final. Solamente un legendario. Este. Buah, pues ya sabes que legendario voy a usar. Hombre, está claro. Tú ya... Tú ya no habrán más. Y... Espérate, no puedo escapar de este, tío. Déjame escapar a Antonio. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡La perecita! Ha muerto Antonio. Ha muerto Antonio, ha pelechao. Vamos, chao. Ya la hora. Vea, ya está. Ya tengo mi legendario. Hala. Ya podemos combatir. ¿Quieres? ¿Te apetece? Vamos a darle caña. Ahora volvemos, chicos. Así que, chicos. Ya estamos de vuelta. Se ve más rojo de los normales que... Nos vamos a estar riendo un buen rato, Alex y yo. De chistes tontos de que estamos... Los chistes. ¡Chistes! O sea, me metí en un barrenal yo solo. Que no he podido salir de ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno. No lo cuentes, eh. No lo cuento vaya a ser. Eh... ¿Qué hacemos? Eh... Eh... No sé... Si quieres jugar más al ping-pong. Jajajajaja. Jajajajaja. Bueno, es que ¿Qué hacemos? Le ha salido del alma, tú. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Se me ha ganado poquito. Bueno, vamos a jugar esta en la Switch, seguro que hay un juego de ping-pong, tío. lo voy a buscar y tambien mi tamikas jaja si en fin basta vamos a darle caña sacame el 3 anda 4 vale vaya gordo es gordo a ver que le hago no tengo nada toma toma buena esa me ha gustado ser potente madre mia me has hecho daño en el rabo toma ahora si ahora si el rabo no se pero swamper venga y volo y yo volo de el claro como mato yo a ese es que swamper es como uno de los mejores malditos starters que existen a ese armatoste sabes como yo toma me has envenenado pero como eres tan guarro te he dicho cosas pero como eres tan mierdas no me mates eh no 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 puedo si es que no puedo ese pokemon es inmortal como te baja como te baja o no que me has hecho que me ha bajado media vía también otra vez nada ah me sacas eso si claro no tendrás bola sombra verdad no tengo rayo hielo rayo no pero ahí esta aguantando una palmera de este si que no te lo esperabas eh que pereza le hemos quitado por lo menos la tonteria pero te he dado cuenta que me he subido el ataque madre de dios la virgen la que la ha caio se la ha caio hasta el juego la virgen vale vale sol galeo aguantas aguantas es que es un genio que tipo es sol galeo pero que hace no te lo esperabas para nada no te lo esperabas para nada venga va a tu casa hombre con galeo por nada chicos si es que de verdad eh pero que haces con gol y sopot que me haces con gol y sopot voy a reservarme el derecho a a pensar sobre ese no hombre no no y se quema y se quema pfff no puedo eh hay gislash y como has cambiado has hecho ida y vuelta no lo has hecho tu no has hecho pajaro usado has hecho algo raro eso te lo digo eh osea es que me ha dado la opcion de cambiar directamente y he dicho pues lo compro si pero lo mismo no te has servido de mucho meter a gislash ya si no me sirve de nada si estoy en 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 estoy fuera estoy mas fuera que dentro pues me queda un pokemon aun fuerte y poderoso cual? que no lo has visto que ya sacarlo que a ti te han salido mejores pokemon que a mi la verdad es que me he hecho un equipo muy tocho eh también te digo he tenido mucho suerte con los ataques quiero decir osea es que Mewtwo me salia con bola sombra rayo hielo psiquico y recuperacion semejante Mewtwo eh semejante Mewtwo el Mewtwo del juego asi que nada chicos espero que os haya gustado mucho este video un saludo a todo el mundo y nos vemos en el proximo adios booboo